Siento que la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo pues rindieron un homenaje a todos los bibliotecarios en su día a través de una interesante conferencia cuya temática fue la conservación del fondo antiguo. Así que Lisbeth Mejía pues nos tiene todos los detalles porque ella asistió. Veamos. El Día del Bibliotecario se conmemora en honor a Eugenio Espejo quien fue la primera persona que desempeñó este cargo en la Biblioteca Pública de Quito. Por esta razón la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó la conferencia denominada Patrimonio Bibliográfico Incunable cuyo objetivo fue impartir conocimientos acerca de la conservación de documentos antiguos. La responsabilidad de custodiar y de difundir el patrimonio impreso de una nación recae en la Biblioteca Nacional siempre. Pero aquí en el Ecuador tenemos bibliotecas particulares, universitarias, privadas inclusive que tienen documentos antiguos que se constituyen en patrimonio bibliográfico. Y es que conservar libros antiguos es un proceso complejo que involucra elementos de temperatura, de climatización y sobre todo de conservación preventiva. Así lo manifiesta la bibliotecaria y conferencista francesa Delfinidou. Lo más importante es mantener limpios los libros con un clima adecuado. La importancia de mantener el fondo protegido es que la historia no se pierda. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo cuenta con un fondo antiguo de 8.000 libros y el propósito a futuro es que el proceso de conservación de documentos antiguos en el Ecuador mejore su sistema. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo cuenta con un fondo antiguo de 8.000 libros